hola buen día vamos a hacer este ejercicio ahora tratando de resolverlo de una manera un poquito más elegante sin hacer demasiados cálculos me dan dos matrices de 3x3 y me dicen que calcule la segunda fila de a por b del producto de estas dos yo podría hacer el producto de las dos matrices y buscar la segunda fila pero la idea es que acá lo hagan de una manera un poco más elegante un poco más resumida sin hacer todos los cálculos y sobre todo los que no son necesarios yo necesito esto no tengo por qué calcular todo sí vamos a ver cómo anotarlo y cómo hacerlo para ahorrar un poquito de trabajo y acá es donde uno tiene que aprender a escribir las cosas perderle el miedo y no creer que cuando trabaja con subíndice de este tipo esto es un misterio no tiene tanto misterio si recordemos que cuando yo hablo del elemento i j y es el índice de fila esto me indica la fila y esto la columna filas son las horizontales columnas son las verticales vamos a analizar esto primero a ver de dónde salen este 8 y este 10 ya lo hicimos en el vídeo anterior hicimos varios ejercicios si yo quiero calcular el producto de a por b la primera de las matrices se toma fila por fila esta es fila por fila esta esta y la segunda la voy a tomar columna por columna esta otra entonces para hacer el primer elemento este voy a hacer esta primera fila y la voy a multiplicar voy a hacer el producto escalar de esta fila por esta columna el producto escalar producto interno un canónico producto punto eso por eso vamos a ver si vamos a ver vamos a ver hago 1 por 2 más 3 por 0 más 2 por 3 y esto me da 8 y el de 10 como lo hago bueno bueno la primera como esto está en la primera fila la primera fila la tomo de a del primero de los dos factores y como están aquello en la segunda columna voy a tomar esta segunda columna y hago 1 por 1 me queda 1 por 1 más 3 por 1 más 2 por 3 6 más 3 más 1 esto me da 10 y así voy elemento por elemento si no es tan práctico con el producto de matrices lo que tienen que hacer es este cálculo estos cálculos una y otra vez hasta que le dé hasta que no tengan dudas de cómo se hace bueno ahora en un ratito vamos a expresar esto de una manera un poco más resumida para poder hacer el cálculo de la segunda fila de a por b o de un elemento en particular vamos a usar la notación que sugieren en la teoría dice por ejemplo a sub i esto corresponde a la fila y de la matriz a si por ejemplo a sub 1 es la fila 1 de esta 1 3 2 y esto pertenece al conjunto de las matrices de una fila por tres colitas a sub 2 es 1 1 menos 1 a sub 3 es 7 7 5 si es separar esto de filas si yo quiero una columna en vez de una fila voy a indicarlo con el subíndice j puesto así entre paréntesis como si fuera un exponente no es un exponente esta es la columna j vamos a hacerlo con a a ver a 1 que sería esta columna 1 1 7 y en nuestro caso esto pertenece a r de 3 filas por una columna a 2 es 3 1 5 y a 3 la columna 3 sería esta pero no lo hago porque no tiene sentido tenemos que acostumbrarnos a ver esta forma ahora si a mí me piden esto la segunda fila de A por B segunda fila de A por B quiere decir que si a esa matriz la llamo D me están pidiendo la fila 2 de la matriz B ¿cómo hago? bueno si quiero esa fila 2 voy a tener que tomar la fila 2 de esto o sea A2 porque el primero aporta por así decirlo la fila y como necesito todos estos elementos las tres columnas voy a multiplicarlo por B perdón esto es multiplicación de matriz ¿si? de ahí me va a salir aquello fíjense que fácil esto es la fila 2 es 1 1 menos 1 1 1 menos 1 por B 2 0 3 1 1 3 1 menos 1 vamos a borrar acá hago esta fila por esta columna 1 por 2 2 más 0 menos 3 esto es menos 1 ahora hago toda esta fila por esta otra columna 1 por 1 es 1 más 1 es 2 o sea 1 por 1 es 1 llevo 2 ahí menos 1 por 3 es menos 3 2 menos 3 es menos 1 y ahora esta fila por esta última columna 1 por 1 es 1 1 por menos 1 es menos 1 o sea que voy con 0 menos 1 por 3 es menos 3 y coincide esto con esta tercera la idea de este ejercicio es hacer esto si a mí me piden la fila 2 de D y eso está dicho acá que esta es la fila 2 tengo que hacer la fila 2 de la primera por la segunda bueno ¿qué pasa con este? tercera columna de B perdón de B por A vamos a llamarlo a eso E B por A yo no voy a calcular todo ese producto como hice con aquel yo digo si necesito la columna 3 E3 tercera columna de B por A esto será para la columna 3 voy a necesitar 3 filas porque la columna va a tener 3 filas y una sola columna entonces este va a aportar sus 3 filas voy a poner la matriz B completa y lo voy a multiplicar por la tercera columna de este porque todos los elementos de la tercera columna están definidos por la tercera columna de este segundo factor para ver eso para acostumbrarse a eso más allá de que yo lo diga acá tienen que hacer muchos ejercicios de este tipo cuando yo hice este producto ¿qué tuve que tomar? para esta fila perdón para esta columna tuve que tomar la tercera columna del segundo factor y multiplicar cada fila por esta tercera columna entonces eso es lo que estoy haciendo acá de manera un poco más resumida vamos a ver me queda 2 0 3 1 1 3 1 menos 1 3 y lo voy a multiplicar por la tercera columna de A 2 menos 1 5 a ver esto pertenece a 3 por 3 y esto pertenece a 3 por 1 estos dos coinciden muy bien y el resultado va a ser de 3 por 1 o sea que voy a tener 3 filas una columna que tienen que ser perdón esta no no sé cuánto va a dar esto era el otro ejercicio vamos a hacerlo es más hasta se puede escribir así primera fila por primera columna y única columna lo voy a hacer 2 por 2 más 1 por menos 1 más 1 por 5 ahora voy al segundo elemento ojo que esto me va a dar un solo valor el segundo elemento es esta fila con esta columna 0 por 2 más 1 por menos 1 más menos 1 por 5 voy cambiando acá uno otro otro multiplicado por este este y en el último y en el último es fácil 3 por 2 más 3 por menos 1 más 3 3 por 5 cuánto me da 4 menos 1 3 más 5 8 menos 1 menos 5 menos 6 6 menos 3 3 más 15 18 creo que eso está bien a ver 8 menos 6 18 si bueno esta es la forma de resolver estas cosas a ver ahora voy a borrar esto si hagan una pausa copienlo pruébenlo ustedes voy a hacer este otro que me pide un elemento particular y acá voy a utilizar alguno de estos elementos si pero de 2 este lo dejo como menos 1 menos 1 menos 3 lo separo y este otro E3 quizás me sirva 8 menos 6 18 ahora voy a borrar estos cálculos a mí me piden el elemento 2,3 de un producto de 3 matrices C2,3,B A por B por A yo voy a tomar ya que tengo esto resuelto voy a decir esto es una matriz A por B que es esa D y después lo multiplico por A muy bien ahora como quiero el elemento de la fila 2 columna 3 voy a tomar de A por B que es D voy a tomar la fila 2 perdón fila 2 que ya la tenía y lo voy a multiplicar por la columna 3 de A ¿ven? el primer factor aporta la fila que corresponde a este y el segundo factor aporta la columna entonces voy a hacer eso acá lo puedo escribir de esta manera D2 es menos 1 menos 1 menos 3 y A3 2 menos 1 5 2 menos 1 5 si yo multiplico esto por esto tengo esta única fila por esta única columna y me queda menos 1 por 2 menos 2 menos 1 por menos 1 más 1 menos 3 por 15 5 menos 15 esto es tanto como menos 16 ese es el elemento que estaba buscando ¿si? esa es la solución una aclaración acá yo hice un producto de matrices esto en rigor pertenece a R de 1 por 1 nosotros podemos decir que esta es una matriz de 1 por 1 aunque no le hayamos puesto los paréntesis quizás hubiera sido más correcto plantear el elemento 2 3 es la fila 2 del primer factor de producto escalar por esto por la columna 3 transpuesta porque este elemento C2 3 de la matriz A por B por A este no es una matriz es un real es un número real y esto me estaba dando una matriz aunque no lo escribí como ¿qué era este producto escalar? bueno voy a poner menos 1 menos 1 menos 3 producto punto producto canónico interno por este otro puesto como fila si lo transpongo convierto la columna en si lo veo como vectores el producto escalar era este por este más este por este más este por este el mismo cálculo ¿si? esto me da menos 10 son dos formas de ver esto yo insisto en que estas cosas parecen raras pero no son tan raras y uno se tiene que acostumbrar a trabajar de esta manera por ejemplo si yo quisiera expresar el producto de dos matrices vamos a hacerlo acá dos matrices cuales quieras sea A perteneciente a R de M por K y B perteneciente a R de K por N recuerden que si yo hago A por B este debe coincidir con este ¿si? y el resultado este va a pertenecer a R de N por N eso lo vimos en el video anterior muy bien si a esta matriz yo la llamo C ¿cómo podría escribir los elementos de esta matriz? bueno el elemento C y J sería la fila A sub i por la columna B sub j ¿si? si lo hago como producto de matrices está bien puede ser y si lo quiero hacer C y J como producto escalar podría ser A sub i por B sub j pero lo voy a transformar y esto es el producto esto sería un producto de matrices esto sería el producto esto lo tienen que dominar sin miedo sin dejarse asustar por una serie de sub i que se lo no 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 Gracias.